Arranco un nuevo día de hoy, estamos en la ciudad de Valladolid, así que acompáñame y te muestro un poquito sobre esta ciudad y lo que tiene para ofrecerte. ¡Vamos! Vamos a recapitular un poquito. La ciudad de Valladolid queda a 200 kilómetros aproximadamente de la capital madrileña. Tiene una población de 300.000 habitantes únicamente en el centro y en toda la provincia 400.000, más o menos aproximadamente. Esto es en lo que es la comunidad de Castilla y León. Es un poquito de información geográfica y bueno, también un poquito a nivel de población de lo que tiene esta ciudad. ¡Gracias! 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 Lo que pudieron ver también fue el Palacio de Pimentel. Ahí es donde nació Felipe II. También lo que pudieron ver atrás es la iglesia de San Pablo. Es impresionante lo que pueden llegar a ver. Lo que son las esculturas y cómo está tallado es espectacular. ¡Gracias! 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 Bueno, estoy acá en el Campo Grande. Bueno, la verdad que hay un montón de aves, pavos reales, hembra, machos, ocas, patos, cisnes hay de todo la verdad es un muy lindo lugar para ir a pasear dar una vuelta y la verdad que lo que pudieron ver a mis espaldas fue la estatua de cristóbal colón se dice que esa estatua se hizo porque cristóbal colón vino a pasar sus últimos días antes de morir y también vino a caballol y a darle cuentas del viaje a la reina isabel la católica lo cual ella fue la quien patrocinó su viaje por todo por todo américa y y nada más desde acá, desde Valladolid les digo hasta la próxima si les gustó, dejen un like y bueno, nada más les voy a dejar como siempre un link en la descripción acá abajo, para que lo puedan ver para que puedan más o menos ver la información en los lugares que estuve y nada, nos vemos en la próxima con más aventuras que tengo para mostrarles ¡Vamos!